La sentadilla estará en unas popas grandes y redondas. Falso. Ningún ejercicio hará crecer tu masa muscular. Debes combinar los ejercicios cardiovascular y anaeróbico. Por supuesto que ayudará a tonificar esa parte, sobre todo los glúteos, que tanto mujeres como hombres los quieren tener duritos. Mi consejo es, haz ejercicios completos para piernas, pero no olvides trabajar todos los grupos musculares del cuerpo y cuidar tu alimentación. Tu alimentación marca la consecuencia muscular. Tú eres lo que comes. Así que, a entrenar equilibrado y hacer sentadillas.